El techo ya no me da vueltas. ¿Todavía te da vueltas? ¡Hala! ¿No? ¿Es que ya lo hemos botado todo? A lo mejor. Pregúntame algo, interrógame. Vale, que te interrogue. ¿Cuándo fue? La última vez que te miraste encima. Hoy. ¿Qué? Cuando el médico ruso ha sacado la silla para huesos. ¡Joder! Todavía estás drogada. Vale, me toca. ¿Alguna vez te has enamorado? Sí. De Nancy Williams. El primer semestre del último año. No jodas, pero si soy muy gana. Resulta que no tanto. ¿Cómo sigues enamorado de ella? No. ¿Por qué? Porque... He encontrado a alguien que es mejor para mí. Es fuerte. Desde que Justin ha vuelto y dice... ¡Búscate una Susi! ¡Búscate una Susi! ¿Quién es Susi? Una chica del campamento. Creo que es su novia. Y... Y tampoco estoy seguro de que sea real. Pero bueno, eso no... No importa. La cuestión... Es que la chica me gusta. Es alguien con quien no hablaba en el instituto. Y... No sé por qué. Supongo que porque... Todo mi H se hubiera burlado de mí. O no me hubieran hecho rey del barrio. Ese es tu vida. Las ciencias razones. Todo es una jeripollez. Porque si lo pienso... Debería haber pasado más tiempo con esa chica. No sé. Para empezar es divertida. Y muy graciosa. Este verano me rizo más de lo que le he rido en mucho tiempo. Y es lista. Mucho más lista que yo. No sé. Puede descifrar un código ruso de alto secreto. Es diferente a todas las personas que conozco. No sé. ¿Ruby? ¿Te ha dado una sobredosis? No. Se ha ido arriba. Solo está asqueroso. Ya. Yo llevo una camisa manchada de sangre y... Vomito. Así que voy. ¿Qué opinas? ¿De qué? De la chica. Parece alucinante. Es alucinante. ¿Qué opinas del tío? Creo que está drogada y no piensa con claridad. ¿Sí? Pues yo creo que piensa con más claridad que nunca. Pues no. Oye. Él ni siquiera conoce a esa chica. Y si la conociera, si la conociera de verdad, ni siquiera creo que quisiera ser su amigo. No. Eso no es verdad. Estoy seguro. Escúchame, Steve. Me has sorprendido, ¿vale? Me gustas. Me gustas mucho. Pero... Yo no soy como tus otros amigos y no soy como Nancy Wheeler. Rubín. Eso es justo lo que me gusta de ti. ¿Recuerdas lo que he dicho antes sobre la clase de Click? Que estaba celosa y parecía obsesionada. No es porque estuviera colada por ti, sino porque ella no paraba de mirarte. ¿La señora Click? ¡Tammy Thompson! Yo quería que me mirara a mí, pero no dejaba de mirarte a ti y a tu estúpido pelazo. Y yo no entendía por qué, porque dejabas eso lleno de migas y hacías preguntas súper estúpidas y eras un súper capullo. Y ella ni siquiera te gustaba. Y yo me iba a casa. A pegarle que tú has comprado la almohada. ¿Tammy Thompson es una chica? ¿Es ti? Sí. No. No me jodas. Sí, sí que jodo. Steve, ¿te has dado una sobredosis? No. Solo... Pensaba. A ver, sí. A mí Thompson es mona y eso. Pero venga, es súper inútil. No es cierto. Claro que sí. Quiere ser cantante. Quiere mudarse a Nashville o no sé qué. Tienes sueños. ¿No sabes ni una nota? ¿La has oído cantar? Just a minute on tonight. No canta así. Sí, sí. Como un teletrago. Ella canta como un teletrago. Como un teletrago que está valiendo. ¿Está diciendo? If you could follow me, we'll be holding on forever. Exacto. logicalisas Ctes�지. Sí, sí, sí.